¿Te has puesto a pensar? ¿Qué pasaría si te mudaras a una casa o condominio donde ya está habitado por algún ente que ya pasó mejor vida, pero que se resigna a abandonar este mundo? ¿Qué harías? ¿Abandonarías el lugar e irías a vivir a otro lado por el bien de tu familia? Creo que eso es lo que la gente normal haría, ¿verdad? Pues bien, la siguiente historia que les narraré trata sobre una familia que iban a comenzar a vivir la mejor etapa de sus vidas, pero por causa del destino, este les iba a jugar una muy mala pasada. Ahora, sin más spoilers que decirles, apaguen sus luces, suban el volumen lo más que puedan, cierren los ojos, pónganse cómodos y disfruten del siguiente video. Sucedió en México, era una joven pareja, Roberto y Marisela recién acababan de encontrar nupcias, los dos enamorados y recién casados buscaban donde comprar su vivienda. Ya habían visto algunas opciones, pero por falta de presupuesto o cercanía con su lugar de trabajo aún desperfecto en el lugar, no se convencían por ninguno. Hasta que uno de los vecinos del lugar donde rentaban por el momento, les comentó en una casa muy cerca de su lugar de residencia. La casa era grande, era hermosa, de dos pisos, con un gran jardín en el patio trasero, en el que había un hermoso rosal, que pese al abandono y en los pasos de los años, parecía como si alguien lo cuidase con total esmero. La casa era de un familiar del vecino que ya había fallecido un par de años atrás, pero sin dar más detalles del porqué o cómo, mencionó que la había heredado y que planeaba venderla. ¿El precio? Era casi regalado, y aparte sumando el descuento que le hizo a la joven pareja por el aprecio generado en el tiempo de vecinos. Tardó poco para que la pareja se cambiase a su nuevo hogar. En poco tiempo la que fue una casa abandonada ya lucía como una gran mansión. Todo parecía perfecto, un feliz matrimonio, el ascenso de Roberto en su trabajo y Marisela embarazada, todo iba viento en popa, y habían pasado dos años sin novedad alguna, excepto por algunos cometeros que les hacían sus amigos a la pareja, como el que en ocasiones marcaban por teléfono a su hogar, y les contestaba una muchacha con voz muy amable que incluso se ofrecía a dejar el recado. Cuando se encontraban con vecinos en la calle, ellos juraban haber visto a una joven muy asomada por la ventana del segundo nivel de la casa. Esta les sonríía amablemente, hasta incluso les llegaba a saludar. Era muy raro ya que esa ventana era la del cuarto que tenían previsto para el bebé. La pareja solo atinaba a reírse cuando les comentaban, ya que eran muy escépticos y no creían en esas boberías, e incluso pensaban en no bautizar al futuro niño. Pasaron meses y llegó el nuevo integrante de la familia, Mateo, un lindo varón de 3 kilos, no podían estar más felices. El niño llegó a su habitación, la cual la habían preparado con la anterioridad. Era todo de azul cielo, con avioncitos dibujados por todas las paredes del cuarto, una bonita cuna, una silla mecedora donde su madre podría alimentarlo y arrullarlo. El niño era muy portado, casi no lloraba, y cuando comenzaba a intentar un berrinche, bastaba con ponerlo en la cuna, para que en cuestión de minutos se callara o quedara dormido, o a veces el niño se despertaba llorando y en segundos se callaba. En una ocasión, mientras comían y el niño estaba en su cuna, dormido al parecer, comenzaron a escuchar sus risitas y hasta cacajaditas del infante. Al subir a ver al niño todo quedó en silencio de repente, pero la silla mecedora se movía sin motivo aparente, tomaron al bebé y bajaron con ellos a la mesa sin darle mayor importancia. El exceso de trabajo de Roberto y el encerramiento de Marisela por cuidar al niño todo el día, comenzaba a pasarle factura. Comenzaba a tener problemas entre ellos, esto no era muy grave, pero con buenos momentos de tensión al principio. Las peleas comenzaban a subir lenticidad, y en una ocasión que no paraba de gritarse el uno a otro, el niño no paraba de llorar ya que lo traía Marisela de un lado a otro. Enojadísimo fue a la habitación del bebé a ponerlo en la cuna para salir a pelear de nuevo con Roberto. Entre sus gritos dejaron de escuchar el llanto del niño. Fue hasta después de una hora que se dieron cuenta que el niño ya no lloraba, y al contrario, había pasado del llanto a las risitas. Se vieron mutuamente las caras y consternados fueron al cuarto del bebé. Al abrir la puerta se llevarían al susto de sus vidas, al ver que una mujer de apariencia joven resultaba sobre el suelo aparentemente sin pies. Cargaron al pequeño niño consolando su llanto mientras volteaba a verlos con molestia. Roberto se acercó corriendo y con miedo para arrebatar al niño, y salieron corriendo del lugar. La familia el día siguiente fueron por sus cosas, y decidieron salir de ahí de inmediato. Poco después, al buen vecino les contaré la historia. La joven mujer que desaparecía era su prima, que igual que Roberto y Marisela se había casado y junto con su esposo habían comprado la casa. Habían tenido a su bebé, pero este había fallecido por la tan letal muerte de cuna, muy común en los recién nacidos. Su esposo la dejó al poco tiempo, y su único consuelo era cuidar ese rosal como si fuera su pequeño hijo. Poco después, ella se quitaría la vida del cuarto que fuera de su bebé. La casa no ha sido habitada desde entonces, el rosal sigue siendo cuidado, y algunos cuentan que se puede ver a la joven por las ventanas que se pasea entre los cuartos que dan hacia la calle. Por cierto, no se los comenté, este es una historia real. Y ahora sin más que decir, me despido, adiós.